La, digo señorita o señora. Señora. La señora Inés Ibarra del área de comunicación. Y la señora o señorita. No, señorita. La señorita Elina Barro del departamento de teatro de la ESBA. Igual es como raro y que te digan señorita, es como, me siento como... Señorita y ya no me viene más, ¿eh? Claro, mamá muy bien. Bueno, a mí por lo menos, a vos sos muy joven. Y así terminó la nota. Bueno, Inés Viva. Estoy en teatro. Gracias, la verdad que... Estoy en teatro, Ferrer. La mesa está... Marcelo y Díaz, no uno, hay muchos que dicen, ¿Ostá está haciendo esto en vivo? Esto está saliendo en vivo. Esto está chiqueado. Nos venía escuchando recién, hija de mil, hacía 20.000 chistes al flaco que hace en la parte de deporte. Y él re serio, enseguida re serio. Y yo digo, es un genio. Nosotros somos deporte en chancletas. Es que nos somos... Las preguntas, las mellis, las mellis, las mellis, las mellis, la mellis, la mellis. Pero escuchás, me dicen, jugar, le ganaron 5-1, jugaron vendados. Yo tiré vendados y el hijo de los murciélagos. O sea, allá está. Cuántas cizañas. Yo te la bordeo... Me la dejan picando. Me la dejan, nunca mejor dicho. Y yo, ¿qué? Pará, estoy siempre cerca donde estoy picando. Yo venía llorando de risa y digo, ay, el flaco de estar... Ay, Inés Ibarra... Es un programa para que a los que le gusta ir por la banquina. Claro, sí, sí. Esto... De verdad, Inés, relájate porque es para divertirte. De acá al pato. No estés en tensión porque no hay manera. Claro, acá Acuario no entra en tensión con Tauro, sino con él es con Tauro. Claro. Inés, igual debo agradecerte dos cosas. Por un lado... Traer a él. Primero que... O sea, la amo. Somos el que lo que... Lo saben, saben. Pero nosotros somos muy amigas y nos amamos. Hace dos años que leí en el programa. Gracias, Cine, por un lado. Gracias. Gracias por manejar la comunicación de la Esma. No, y dos, porque nos llegó hace mucho tiempo esta información. Nosotros la comentamos, pero bueno, ese contacto, ese mensaje que mandaste el otro día y que justo hoy podían venir porque uno, más allá de que mi hermano sea artista, yo el arte, creo que dije mamá, papá y arte. No, primero URE, uso racional de la energía, mi viejo. Y vamos a apagar. Yo voy apagando la luz en RTN. Y está buenísimo que tengamos una escuela superior de bellas artes en nuestra provincia. Y con ustedes me voy a enterar cómo están funcionando. Porque la verdad que cuando hablamos de educación, muchas veces hay áreas que quedan, ¿viste? O escuelas en este caso. ¿Cómo está? Bueno, ella, que es nuestra nueva amiga, y Lur, que está por allá, del área de comunicación. De la Secretaría de Extensión. De la Secretaría de Extensión. Exacto. ¿Cómo están en la Esma? Mirán, nos propusimos este año que la escuela tiene que llenarse de estudiantes, llenarse de gente. Bien. Tiene que ser nuestro lugar de resistencia, tiene que haber más arte. y entonces, bueno, nos propusimos hacer mucha difusión de la escuela porque la verdad que es un espacio hermoso, lo cuidamos mucho, lo queremos mucho. Tenemos tres departamentos, funcionan. El departamento de Folclore, el departamento de Teatro, cuya coordinadora del departamento... y la Lizzy. La mejor referente. Tengo acá a la izquierda y el departamento de Artes Visuales. A la izquierda siempre, hasta para sentarme. Hasta para sentarme. Perdón, Ine. No, está bien. ¿Vos sabés que me encantó cuando me escribiste esto de... Bueno, nosotros somos rockeras metaleras, pero siempre digo el Folclore y el tango a mí me pueden. Y son nuestras raíces. Sí. Y qué bueno que esté como... ¿Cómo se diría? Todo junto. Claro. Que esté buenísimo. Está buenísimo. Es que es la idea, volver a esto que siempre sostenemos. Yo estudié en Bellas Artes, esto de sentirme dentro de una única escuela, donde todos, ¿entendés? Seamos, sostengamos este espacio. Tenemos los niveles de niños, de adolescentes. O sea, hay un montón de actividades para toda la sociedad. Y es una escuela que está formando profesores que hoy tienen ingreso inmediato a las currículas, en lo que es nivel medio. Seguimos peleando para insertarnos en las primarias y demás. Pero porque todos dicen, ay, por ahora están ustedes metiéndose también en las escuelas. Escuché un montón. Perdón, ¿en primarias no entran recibidas? Todavía no. En media. En media. En media empezó este año. Porque aparte son peleas históricas. Vos imagínate, siempre tenés música y plástica, ¿no? Y teatro estamos así, mirando por la ventana, ¿viste? Entonces es una pelea histórica. Y entonces ahora sí podemos decir, che, te recibís y no tenés que ir a buscar por dónde ejercés tu profesión, como nos pasó a la mayoría. Yo me acuerdo que me iba a laburar a Zapala, a Cutralcó, donde aparecía un huequito que daban teatro y necesitaban un profe. Me iba porque acá no había posibilidad alguna. Y en algún que otro secundario, como un tallercito ahí colgado. Entonces digo, poder también brindar ese espacio. Y hablo de teatro y la idea sería que en algún momento ocurra lo mismo con folclore. Es cierto. Estamos todos dentro de la currícula, como una disciplina necesaria, como matemática, como química, como... O sea, eso, que son importantes en sí mismas por lo que se brinda y que no se dude en eso. Y los chicos, lo que... Yo me acuerdo de mi hermana cuando iba al Carpe Diem, que tenía teatro, porque ya probando varias escuelas llegó al Carpe Diem también. Sí, sí. Y era alucinante porque uno que conocía más o menos a unos compañeros, decías, no, él es retímida, no va a actuar. Y la veías después que era la primera. La rompían. La rompían porque es como hablamos siempre con Ezequiel que estaba acá, los coaches y los psicólogos en el deporte. El teatro en los chicos. Ni hablar. Medianos, adultos, todo, ¿no? Todo. Además, el teatro tiene una cosa que siempre es un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. Entonces, desde ese lugar, también va formando lazos, vínculos, amistades, lugares de pertenencia, y eso es fundamental para los chicos y chicas. Y, de hecho, en el DUAM, cuando estuvimos este año, estaban muy preocupados los adolescentes, decían, bueno, pero qué salida laboral tiene esto, voy a poder vivir de esto. Y yo les decía, pero claro, o sea, antes mamá y papá decían, no, que vas a estudiar arte, te vas a cagar de hambre. Bueno, no señora, no señor. Claro. Ahora salís. Salen. Tenemos estudiantes de segundo año. Sí, que están tomando horas porque al aprobarse, no somos tantos. Claro. No es que egresan 50 profesores de teatro. Entonces, ahora hay bocha de escuelas, entonces están los pibes como tipo, ¿conseguí laburo? ¿Qué horas? Bueno, es buenísimo. Es maravilloso. Maravilloso. Y la alegría de tener un lugar que, sí, te estás formando, te estás perfeccionando, y ya tenés laburo, ¿entendés? Es hermoso. Sí, o estudiantes también que volvieron a sus pueblos, que vivieron capaz en el norte de Neuquino. Claro. En Las Lajas. Sí, sí. Y ya tienen ahí armado un grupo, y tienen horas en la escuela. ¿Cuánto duran las carreras, ya sea folclore, teatro? Folclore, teatro. Y visuales. Y visuales. Hay técnicos que son de tres años, para quien no le interese la parte pedagógica, y si no, el profesorado, que tenés formación artística, o sea, es doble ganancia, ¿no? Claro. Te formás en arte, y además salís con esa salida pedagógica, de poder dar clases en nivel medio o superior. Claro, tenés de cuatro años. De cuatro y de cinco. ¿Se animan a un lavado? Obvio. Bien. Me hace peor a que cogoteo con el mate. Estoy así esperando. Y hasta el 15, que sería este viernes. Sí. Este viernes es 15, le contamos por qué nos ven. En toda la provincia y en la Argentina, por la TDA 26.1, vivan los medios públicos. Vamos. Y siempre los vamos a defender. Vamos, vamos. De una. Y nosotros que tenemos nuestro corazón puesto acá. Ine, ¿puede ir una persona recién salida del secundario? ¿Puede ir alguien como yo, que tengo 50 años, y digo, quiero estudiar? Totalmente. ¿O hay un límite de edad? No, no, ninguno, ninguno. Qué bueno eso también. Es abierto para todas las personas interesadas en estudiar. Y yo digo, ¿no? El técnico tiene su perfil, el profesorado tiene su perfil. Y hay incluso personas que les interesa el arte, pero no les interesa tal vez una carrera docente ni técnica, y también hay talleres. Hay muchos talleres. Hay talleres de teatro, hay talleres para niños y adolescentes. Y la tenemos acá a pasitos del centro. Hay algo que siempre, Marco, que mucha gente no sabe, Bellas Artes tiene el ciclo de educación artística, que es para niños y niñas, donde vos vas, llevas a tu hijo, a tu sobrino, dos veces a la semana, y hacen folclore, música, teatro y plástica. Y después, o sea, y esos son cinco años, a partir de los seis años, la criatura va siguiendo como una línea artística que es brillante, porque aparte los profes que tenés son lo más. O sea, gente zarpada en todo, en música, en plástica, o sea, gente muy zarpada. Y después ellos pueden elegir para seguir, digamos, las líneas de o folclore, o teatro, o plástica, ¿no? Y de ahí, es como un caminito. Y de ahí podés elegir después, bueno, hago el profesorado en folclore, en visuales o en teatro. Entonces digo, está organizado de esa manera, como para que la criatura ya de pequeña vaya a interiorizar, no sé, lo que le va a ir gustando quizás más la plástica, o la danza, o la música. Entonces digo, la idea es esa, ¿no? Y son lugares que por ahí la gente no tiene idea. Me preguntan, che, ¿dónde puedo ir con mi hijo a que haga teatro? A Bellas Artes. Obvio. ¿A dónde pueden hacer un taller de plástica? A Bellas Artes, es claro. Ahora, mientras ustedes les decían esto, me hizo acordar, cuando yo era chica, y que iba a la calle Buenos Aires, que ahí teníamos danza, cérame, o sea, es lo que se hacía a nivel municipal, a nivel provincial. Ninguna. ¿No? Con títulos oficiales. Con títulos oficiales. Está buenísimo. Es la única oferta pública y gratuita de toda la provincia. Además, entonces digo, escúchame, por ahí pagás para... Atendeme, Ros, atendeme, Mabel. Llevas a un taller al pibe y pagás, y acá te lo damos, cuatro talleres gratis, mirá. Y chicas, para inscribirse, ¿qué tenemos que llevar aparte del DNI? Para inscribirse en la carrera. Ahora, la inscripción es toda online. Todo, todo virtual. Solamente te armás tu usuario en el CUNED. Sí. CUNED. CUNED. Es la plataforma que usa el gobierno de Neuquén para las carreras. Por favor, recuerden que Ciudad va con C. ¿Eh? Por favor. Te lo digo a vos y te lo digo a vos. CUNED. Claro. CUNED. CUNED, sí. Cualquier información complementaria también la encuentran en la página de la ESBA. Perfecto. Pero entran en CUNED, que va a estar abierta solo al 15, el 16, olvídate. Claro. Cerró. No está. Solo el 15. Hasta el 15. Tempranito. Hasta el 15. Hasta el 15. O sea que ya también podés entrar en CUNED. Nosotros empezamos el lunes pasado. Ya empezamos. Hasta el viernes 15. Exacto. Sí. Ahí solamente te haces tu usuario, te inscribís a la carrera que te interese, elegís el establecimiento ESBA. Ah, y esto es importante porque, por ejemplo, para los talleres de adolescentes tenemos el anexo oeste también. Entonces la idea es de a poco también que hayan actividades no solamente en la parte más céntrica, si se quiere, sino también irnos al oeste y laburar allá con la gente que es un montón y súper copado. Sí, totalmente. Y se están laburando de una manera increíble. Y físicamente donde en el... Están funcionando en una escuela. En una escuela. En una escuela, que no me acuerdo cuál es. Porque en el oeste también está la agite y por eso... Ah, realmente. Pero la idea es agitarla para que, che, loco, en algún momento estaría re bueno tener como un anexo ESBA o este. Aparte, chicos, Casimiro Gómez. Sí. 2.200. Casimiro Gómez, 2.200. Escuela 348. Y ahí funcionan los que son los SEA. Un clásico. El SEA. El SEA y TOT. El TOT solamente de forma, no, turno vespertino en la ESBA. Bien. Entonces ya saben, ponen SUNED y cuando tienen que elegir, tienen que elegir ESBA. Exacto. No, ya es el ESBA, ¿verdad? Pero esto está re bueno porque lo podés hacer vos con tus hijos, con algún amigo, digo, no es solamente para... Y otra cosa. Por eso te preguntaba, Ine. Porque, digo, a ver, hacerlo para uno. En mi caso, tengo la tarde libre y bueno, y tal vez tenga dos materiales y dos materiales a la tarde. Totalmente. Pero meterlo... Sí, lo que quieran. A la mañana tenemos folclore, la carrera de folclore, que es alucinante. ¿Quién la dicta? Son varios. Son muchos profes. Muchos profes. Gente muy zarpada, muy zarpada. Y la verdad que volver a tener folclore después de toda una pelea, después de aquella nefasta época donde nos cerraron carreras y demás. ¿Te acordás? Volver a lograr tener folclore no es cosa menor. No. Entonces es como, a mí me es súper emocionante. De folclore. Ya tenemos gerezada. Entonces es como, es un montón para mí. Es algo que se brinda a diario. Yo soy muy fan de la escuela. Sí. Yo me formé ahí. Y dar clases ahí no es cosa menor. Y estar generando esto ahora, desde la coordinación de lo que es teatro, poder decir... Veníamos hablando recién con Ine, esto de decir, estamos mucho tiempo en la escuela. Sí. Entonces yo digo... Vos sos unidivuelta con la escuela. Estudiaste y le estás devolviendo a la escuela. Estoy ahí. Y aparte, esto es mi casa. Entonces digo, loco, hablábamos recién. Bueno, queremos armar un sectorcito donde pongamos nuestros arbolitos, un sector donde están tranquilos. O sea, nuestra casa. Sí. Habitarla. Habitarla. Queremos habitarla, Esba. Full. Exacto. Y que la gente llegue y diga, che, loco, no me quiero ir acá. O sea, que haya teatro por todos lados, que la gente esté bailando, que es algo que ya empezó a pasar. Y además, también, digo, para las personas que no les interesa una carrera, ni el técnico, ni el profesorado, y tampoco un taller, también tenemos una milonga que funciona en la segunda parte del año. No, amo la milonga. Sí, hay milonga. Milongarte, se llama. Ah. Con músicos en vivo. ¿Qué días? Y estaba los miércoles. Los miércoles a la noche. El año pasado fue los jueves, y este año los miércoles. Y eso también. Taller de tango queer, alucinante. Ay, no, no, me muero tango queer. Sí, sí. Amo. Mejor esta cosa que yo tiene seguro. Seguro. No olvidate. Muchos talleres. El cierre de año de la ESBA, por ejemplo, que, no sé si ya lo hicieron, estamos poniendo, ¿lo hacen con presentaciones de teatro? Mirá, hicimos una maratón, porque para mí fue una maratón teatral. Ocho horas. Casi. Ocho horas, no. Arrancó a las dos de la tarde. No, no, no. Sí, sí. Y a las doce de la noche. No, doce de la noche nos fuimos. Yo en un momento me latía el ojo ya de ver teatro, porque era como tipo, muestra, 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 muestra. Y estábamos de aula en habla. Acá, diez, quince minutos, muestra. No, no, fue mortal. Qué bueno eso. Fue mortal. Eso fue una cosa alucinante que pasó, y este año también nos fuimos a llevar nuestros laburos con nuestros estudiantes de cátedra al CCO. Fue alucinante. Muy bueno. Porque estar en el oeste. Bueno, te pregunté porque creí que iban a ser como sede del CCO. Sí. Y lo que pasa es que no se tendrá. Pero ya lo vamos a hablar. Algo va a pasar. Así que sí. Algo tiene que pasar, porque yo dije, yo acá quiero venir con los pibes, estar con doña Marta tomando mi mate en la reposera ahí mirando la obra. Y que no tengan que tomarse dos bondi, un bondi y ganar fortuna. Y fue hermoso, porque llegamos folclore, fuimos con los pibes, muestras de visuales y los pibes de teatro. Entonces fue como, wow. La gente estaba feliz. Dije, esto, loco, hay que habitarlo. Claro. Porque estos espacios son nuestros también. Y hacerlo cada tanto, ¿no? Exacto. Decir, che, hacemos muestra en la escuela, en Bellas Artes deseamos, y después también en el oeste. Llevamos lo mismo, pero vamos al oeste. Entonces también la gente del oeste, que le cuesta un huevo moverte. Sí. A dos ochenta el bondi aparte. El otro día cuando me dijo, dos ochenta cuando se fue el bondi, y digo, qué joder. No, es una locura. Entonces digo, hay que generar esos espacios. Y depende de nosotros también. Poder movernos de los espacios, de nuestra zona de confort. Decir, che, bueno, seguimos con nuestra escuela al hombro, pero no vamos a otro lado. Vamos al arriba. El concepto para el veinticuatro también, desde la Secretaría de Extensión, es habilitar más espacios de extensión en centros comunitarios, centros vecinales, ¿no? Sí, moderno. Como también expandir la ESBA al barrio y un poco más. Y también con la palabra que usaste vos, y con este concepto, habitar las comisiones vecinales que tienen saloncito. Claro. Salón, perdón. No, ni minuto. Las que tienen salón, decir, che, esto puede ser, y el barrio se pone re contento, le da vida. Sí, totalmente. Le llevas arte. Poder llevar eso, arte. Hay gente que nunca vio teatro, hay gente que no tiene la posibilidad, le hubiera encantado bailar y no tiene la posibilidad. Bueno, decir, bueno, vamos. O no se le ocurrió. O no se le ocurrió. Y dos palabras fundamentales. Es libre y gratuita. Libre y gratuita. Libre y gratuita. Por favor, ingresen en CUNED, no vayan a la ESBA porque es todo online. Exacto. Cuando tienen que elegir, eligen ESBA y ahí la carrera. Pueden chusmetear por el Instagram, que es ESBA NQN, ¿no? No, ESBA Neuquén. ESBA Neuquén. Todo junto. Todo junto. ESBA Neuquén. Todo junto va separado y separado todo junto. Ahí entran y pueden mirar de laburos que han hecho los estudiantes. Ahí está toda la difusión. La agenda. La agenda de lo que se viene. Digo, está todo ahí. Todo al alcance de tu mano. Por favor, a pasitos de tu mano y a ojitos de la compu. Y nosotros como intermediarios desde RTN siempre informando la ESBA que tanto queremos, que es hermoso y que costó un montón tener esa escuela superior de Bellas Artes, cuidarla, mimarla y como evitarla. Empezamos a evitarla. Habitarla y sostener esto del arte como bandera pues se viene en momentos muy jodidos y nos va a encontrar peleándola en equipo. Y para eso hay que sostener nuestros espacios. La salida es colectiva. La salida es colectiva. Y yo pensando en Eli iba a poner un metal radioso que sí que le pregunté a la amiga Inés. Claro, digo, no, pongamos algo que tenga más que... Le dije, Inés, ¿qué opinás? Y me dijo, Rally Barrio. Y me dije, ah, encontró. Vamos con el Shally. Vamos con el Shally. El Shally. Qué lindo el Shally. Ay, sí. Qué lindo que está el Shally. Qué rico que está el Shally. Sí, sí. Y dije, juntamos todo con el Shally. En la tierra. En la tierra. Para el Shally. Sí. Te elegí samba y acuarela. Dije, seguro que te iba... O te comenté cuál canción ya había elegido. No, no me dejé. Dije, pues tiene todo. Tiene samba que forma parte del folclore, acuarela que forma parte de las actividades... Ah, estoy re loca. Ah, re loca. Audiovisuales. Y para teatro íbamos a estar los cuatro acá en vivo. Ya está. ¿Qué más querés? Ine Ibarra, de la Secretaría de Extensión de la ESBA, a cargo del Departamento de Comunicación. La gran inigualable, nuestra querida. Hay cada vez que pienso el otro día... Primero te tengo siempre presente, porque te amo profundamente. Yo también. Digo, qué ganas de volverte a ver en escena. ¿Hay posibilidades de 2024? No lo sabemos. ¡Ay! Veremos. Primicia, primicia. El 2 de enero está Ine acá con... Igual ahí, hola, vengo a presentar uno. La verdad que gracias por lo que haces, por el arte en general. Sos una gran representante. Arriba del escenario, abajo del escenario, en cualquiera de los lugares, porque has estado en todos y como directora. Quiero decirte, y un buen regalo, y no hablo de la fiesta, es un buen regalo de la vida en el cotidiano, los libros de mi querida amiga Eli, que hicimos la presentación tan linda, que siempre te voy a decir que por vos conocimos a Anita Maldonado. Mi vida. Fue así el tiempo, pero hermoso. Hermosa ella. Y, nada, te amamos. Y, Inés, bienvenida. Gracias, Lour, por estar con nosotras en estudio. ¿Fuimos bien, Lour? ¿Hablamos bien? ¿Se portaron bien, mamá y la tía Eli? Perfecto. Las volvemos a invitar. Señoras y señores, con samba y acuarela nos despedimos de estas... Muchas gracias. ...diosas del arte. Y recuerden, únicamente online, inclusive el viernes 15. Ya tenés hoy, mañana pasa, no puedo decirte todo el lunes. Mabel, lo vemos. Lo vemos.